Hola, mi nombre es Federico, soy parte de la familia de la Reserva Natural Sol de Minca y quería invitarte a nuestro hotel sostenible. Hola, mi nombre es Tatiana y soy parte de la familia del Sol de Minca. Desde el 2013 venimos construyendo el sueño de crear un hospedaje sostenible y la posibilidad de hacer un tipo de turismo consciente, educativo y que cuide la naturaleza. ¿Cómo se hizo el Sol de Minca? Bueno, el Sol de Minca realmente inició hace muchos años, cuando yo tenía 18 años. Cuando yo tenía 18 años vivía en Bogotá al lado de una montaña que explotaban y le sacaban tierra, arena y arena y arena y yo miraba esa montaña y decía yo quisiera tener una montañita para cuidar, para conservar. Y se vino a cumplir aquí en el 2013 con mis hijas. Entonces, vinimos, buscamos el terreno y estaba muy enmontado con enredaderas y logramos ver que tenía una buena vista y dijimos, no, este es el terreno. Mi hija me decía, aquí hay una terraza, pero yo no veía ninguna terraza. Bueno, y lo compramos y empezamos a trabajar en el terreno. Bueno, empezamos a construir y siempre pensando en la naturaleza, respetando la naturaleza. Entonces, nosotros aquí construimos primero en barro y madera, aunque la madera pues estamos cuestionándole un poquito por el gorgojo y que se la come mucho, pero el barro y tratamos de no quitarle a la montaña, sino ponerle, o sea, hacer terrazas y sobre esas terrazas construir lo que haya que construir o sembrar lo que haya que sembrar. Nosotros pues somos una familia, una familia de descendencia quindiana y pues en Quindío hay muchas flores por todas partes, hay mucha naturaleza. Entonces, a mí siempre me ha gustado las flores, los pájaros, los animales y he querido mucho la naturaleza. Entonces, mis hijas tienen también un amor por la naturaleza muy especial y mi esposa también. Entonces, nos reunimos aquí en Minca, pues detrás del nieto, estábamos Vicky y yo, porque el nieto vivía aquí en Minca. Entonces, llegamos y aquí compramos la tierra para que ellas echaran raíces aquí y empezamos a construir, pero las construcciones se han ido haciendo paulatinamente porque es hecha por mis hijas, mi yerno y gente de aquí, de la comunidad. O sea, son construcciones muy armónicas, muy hermosas. Yo les digo a mis hijas que ellas hacen obras de arte para que las habiten las personas. Amamos el arte y la sostenibilidad, por eso hemos diseñado y construido espacios únicos, elaborados con materiales naturales y locales. Nosotros cinco, somos seis con el nieto, somos un equipo ecológico. Realmente, las discusiones que tenemos aquí es entre lo ecológico y lo más ecológico. Entonces, son discusiones fuertes y todo, pero entre lo ecológico y lo más ecológico. O sea, eso es bien importante para no dañar una naturaleza. O sea, se han tomado muchas fotos aquí de animales, de muchos animales distintos de este sector. Y inicialmente, cuando teníamos la maloca no más, yo construí un baño de caneca. Un baño de caneca porque a mí me interesaba que no pusiéramos baños de agua. Entonces, así hicimos un baño de caneca, yo lo manipulaba para que siempre hubiera baño de caneca, pero mis hijas se preocupaban mucho porque tocaba mover una caneca así en el borde de la montaña y correrla y luego cambiar. Yo trasladaba ese baño de un lado a otro. Entonces, ya les daba fastidio a ellas por la tierra, pero eso era pura tierra. Entonces, ya siguieron investigando y llegaron a un baño muy bueno. Y afortunadamente, el Sol de Minca tiene en este momento construcciones en barro, baños de compostaje y mucha naturaleza alrededor. Cuando visites las cabañas del Sol de Minca, te vas a sentir en un lugar completamente distinto y único. Buscamos que puedas sumergirte en el universo del barro. Todas nuestras casas están hechas con tierra, arena, arcilla del lugar. Tratamos de reducir nuestro impacto ecológico utilizando materiales que sean de derivados naturales y de los lugares cercanos a Minka. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y por ello utilizamos la mayor cantidad de sistemas ecológicos para el funcionamiento de nuestra reserva natural y nuestro hospedaje familiar. Creemos que es posible desarrollar un turismo sostenible, ecológico y educativo. Visítanos en la Reserva Natural Sol de Minca para llevarte mucho más que lindas fotos y lindas vistas. Gracias. 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 Gracias.